Ahí está llamando el hijo Entonces ya tenemos nuestro pantalón de veto Mamá, tú me aguantas si te comprendes Yo no sé cómo agradecerte Tú eres la mejor Eres mi mamá Mamá, yo ya en la que estoy aquí mamá Todo lo que estoy es conmigo Y ahora tú eres la feliz Yo no te leo sobre ir jamás Y es mi guía y tu luz mamá Nadie me encuentro como tú Y solo te quiero decir Yo no te leo sobre ir jamás Y es mi guía y tu luz mamá Y es mi guía y tu luz mamá Yo soy Beto 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 ¡Vamos! 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 ¡Estos cantando más gente no! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Y lo tienen que parar? ¿Y lo tienen que parar? Ok, quien ya tiene listo su reto con pantalón, con playera, con cabeza, hay que pegárselo a la bolsita, y ella lo tiene, vamos a darle palillos. Voy a levantarse a grabar si esto te halla. ¿Qué le falta verlo? No, 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 no. Esperenlos siempre pour ti, un millón de sonrillas para toda la vida, un millón de navえ Un millón de sonrisa Un millón de amigas Para compartir Un millón de gracias para ti Un millón de sonrisas Para toda la vida Un millón de amigas Un millón de amigas Mira, ya está preguntando algo Ya se fue Ay, estaba bonito ¿Por qué lo decís? Dile que te va a dar la salida Dile que estaba bonito ¿Qué le habrán hecho conmigo? 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 ¿Quién más? ¿A quién le faltan ojos y boca nada más? ¿A quién le faltan ojos y boca nada más? Para terminar Muy bien Aquí le habrán hecho conmigo No le faltan los huesitos, ya no más pueden las manitas. Vamos a limpiar las manos que ya tenemos todo lo que jamás nos falta, ojos y boca. Nos limpiamos las manitas en la semilleta porque vamos a tomar otros colores. Pide unos palillos para las dos manos. Palillos. Para las manos. Acá el muchacho. Pide unos palillos. Muchas gracias. Sigo, escuchando. ¡Gracias! 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 Una tortillita bien chiquita, por eso es bien poquito el rojo y para que no se nos manche el Beto tanto. Miren amigos, así la boquita. Y ahorita le vamos a agregar su lengüita. Una plástica de tortillita vamos a hacer. Miren amigos, así, va a hacer la boquita de esta forma. Porque ahorita le vamos a agregar la lengua. Mira, así va a ser. Miren amigos, la boquita. Le vamos a pegar una tortillita bien chiquita, de rojo. Ahorita que les traigan rojo, así va a ser. Una tortillita bien chiquita que le vamos a poner así. Una tortillita bien chiquita. 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 Pero pues yo fue en una situación muy fuerte, ya no me NIB Tomcena. La vida es una violencia de las muertas. ¿Tenemos? Un problema con el papá es un poco de acusación. Porque... Porque... Tiene efecto con el papá. 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 Tiene efecto con el papá.